Buenas, su reportera de reporteras, confianza, hoy tenemos una dinámica musical, ¿cuál era? Consiste en lo siguiente, todos conocemos a Alexa, ¿sí o qué? Levantemos la cámara que me ríe, entonces la idea es que una, la que elegamos, ella va a elegir a una compañera y le va a decir, nosotros vamos a decir, Alexa pon, y ella tiene que decir qué canción y la compañera la tiene que cantar y ojalá también bailar, sí, let's go. Buenas, escoge a alguien, a Gerald, Alexa pon, ella se arrebata, ella se arrebata, bata, 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 ella se arrebata, bata, 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 se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Siguiente, la siguiente víctima es Marcela, elija a alguien, yo elijo a Karina Valencia, Alexa pon, ya te olvidé, ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Siguiente víctima. Quinn, me encanta tu, tu micrófono. Ay, muy Quinn. Muy Quinn. Me calienta la matriz. Próximo, Yorelita Rincón. Alexa pon, de los besos que te di. De los besos que te di, mi amor. ¿A cuál de todos se echan más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno. Siguiente víctima. ¿Las que están amados aquí? Ojalá él está. Coco. Bueno. Siguiente víctima. Coquín. ¿A quién nos cogemos? A Santiago. Alexa pon. El meneíto. Me la sé. El meneíto. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Y ahí, ahí. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Se le tiene en cuenta para sus próximas preguntas. Hasta luego. Vamos con la siguiente víctima. Sigue Gigi. Selecciona una víctima, por favor. Sebastián. Alexa, pon. Mis ojos lloran por ti. Puedo negar. No sé cómo me dices después. Marcha, abrancarse mi corazón como un trozo de papel. Santoso, muchachos, cortemos. Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi. Les comento que nos va a dejar el bude, entonces como que tenemos que tirar la larga.